Hay como 30 o 50, 53 amparos, ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad, no es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. No, no, lo que hay que hacer es contestando los amparos, porque es todo un plan, ya ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho, es lo mismo, pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco y seguimos adelante. Gracias.